A little bit frightening But they did with expert timing Hola hola, soy Alimix, el DJ de las máscaras Ella es Frida Les traemos las efemerides de la espiral del tiempo ¡Gracias y caballeros! ¡Nathalie! ¡Mira esto! ¡Nuestra primera carta! ¡Pito! ¡Gracias! ¡Suscríbete al Joker! ¡Suscríbete al Joker! ¡Ah, ¡to eh bebez! ¡Mira esto! ¡Th sage, dale, dale! ¡Suscríbete!